Nadine Heredia afrontaría un nuevo proceso. La Fiscalía abrió investigación preparatoria contra la ex primera dama por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Por supuestamente haber integrado el llamado Club de la Construcción, que se repartía las licitaciones de los grandes proyectos del Estado. ¿Y cómo funcionaba? Según la tesis de la Fiscalía, el Club de la Construcción entregaba el 3% del costo de la obra al obvista Rodolfo Priallé de la Peña, quien le daba este dinero a Carlos García Alcázar, entonces funcionario del Ministerio de Transportes. Este, a su vez, entregaba la suma a José Paredes Rodríguez, quien le repartía entre su hermano, el entonces ministro de Transportes, Carlos Paredes, y el presidente Ollanta Humala, quien se la daba a Nadine Heredia. Para el fiscal Germán Juárez Atoche, Nadine Heredia fue una persona clave, ya que era necesaria para la toma de decisiones de Ollanta Humala. Según el testimonio de un colaborador eficaz, Humala habría consultado con Nadine Heredia la propuesta del Club de la Construcción de entregarles un porcentaje de las obras. De acuerdo al mismo colaborador eficaz, entre el 2011 y el 2014, José Paredes habría entregado entre 16 y 18 millones de dólares a Ollanta Humala y a su hermano, Carlos Paredes. La Fiscalía también formalizó investigación preparatoria contra el exministro de Transportes, Carlos Paredes, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho pasivo propio. También contra ocho empresarios, entre ellos Hernando Graña Acuña y José Graña Miloquesada, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, cohecho activo genérico y lavado de activos. Para todos ellos, se ha pedido comparecencia con restricciones.